El Cerebro de la Cura Este Esto está mal, Will Pero puede llegar a cambiar vidas Hay cosas que no debemos cambiar Da resultado Como habíamos previsto Con una sola excepción El fármaco estimula el funcionamiento del cerebro O sea que aumenta la inteligencia Tenemos una víctima No te imaginas a lo que te enfrentas No son seres humanos No son seres humanos